Dime libro, ¿por qué estás triste? Porque ya nadie nos lee. No digas eso. En el Liceo de Artes Fernando Ureña Riff, encabezado por el director Ramón Nieves, a todos nos gusta leer. Y este 26 de noviembre, estaremos celebrando el segundo Festival Nacional de Lectura y Escritura, donde padres, tutores, estudiantes, maestros, técnicos y amigos, estaremos leyendo juntos y compartiendo diversos libros. Una actividad que se hará simultánea en todos los centros del país. Te esperamos este 26 de noviembre en el Liceo de Artes Fernando Ureña Riff. ¡Leamos todos juntos!